Pues nada, que yo estaba en la casa aquí tranquilamente, estábamos Más y yo, en el salón, en el sofá tranquilito y quiero pues exponer el monstruo que es Ibai Llanos, ya sabéis quién es todo el mundo, ídolo de masa, lo que queráis me ha cogido del cuello mientras estábamos en el sofá, no te rías porque es duro me ha pillado del cuello, me ha levantado y me ha dicho, vete y haz directo y me ha cobrado 250 euros, pongo 200 en el título porque tampoco quiero ser de tal pero 250 pavos me ha cobrado por streamear aquí, entonces pues nada, aquí estamos no sé hasta qué hora querrá que esté, pero bueno Puede que para siempre, aquí trabajando para él